Yo soy un privilegiado que se acerca al club independiente y se da la vacuna. Y en cuestión de 20 minutos tengo el tema resuelto. Y mi vida se va a organizar de otra manera, y voy a tener otras expectativas, y voy a ir a poder a saludar a mi papá de 90 años. Poder juntarnos, poder encontrarnos de vuelta, es muy importante el trabajo que están haciendo. Esta organización que hay acá, la cantidad de horas de trabajo que hay detrás de todo esto, que en tan poco tiempo se ha hecho. La verdad, me sentí muy orgulloso de ser argentino.